Hola piquis, bueno, voy a grabar el vídeo para explicaros cómo está la situación de Snoopy ¿vale? porque últimamente aprovecho pues cuando os hago los vídeos de compras para contaros un poquito cómo está el tema entonces hoy que tengo tiempo digo voy a hacerles un vídeo para explicarles ahora ya que os puedo explicar un poco cómo va todo ¿vale? bueno no recuerdo en el último vídeo dónde, cómo quedó, hasta dónde os expliqué porque como han ido pasando cosas y cosas y cosas pues no recuerdo me parece que el último vídeo explicativo que hice os contaba que le tenían que hacer otro cultivo especial para ver si daban con la bacteria que le produce esta infección y tal ¿no? pero que era pues pincharle el riñón creo que me quedé ahí bueno, total, mis veterinarios se reunieron y bueno pues me dijeron que esta prueba de pinchar el riñón es una prueba muy agresiva más siendo él tan pequeñito imaginaros si Snoopy es así como es su riñón entonces es pinchar en un sitio en concreto puede tener muchas consecuencias y bueno pues ellos no lo aconsejaban ¿vale? teniendo la edad ya que tiene entonces bueno decidieron que le dejara de dar toda la medicación que llevaba ya un montón con antibióticos y tal que no le dieran nada que lo dejara así una semana y que le volverían a hacer una analítica para ver si sin medicación pues salía alguna pista que ellos pudieran ver bueno le hicimos la analítica el sábado pasado hoy es martes y cuál fue nuestra sorpresa que después de estar una semana sin ningún tipo de medicación la analítica salió mejor o sea nos quedamos alucinados yo le dije bueno puede ser de tanto tiempo ir tomando antibiótico y me dijo no porque el antibiótico que tomas se ve que en el momento que lo dejas de tomar para su efecto o sea que no entra la posibilidad esta entonces ha mejorado vale entonces ellos creían que este tipo de infección que le sale podía ser compatible con una leucemia con algún tipo de tumor aunque cuando le hicieron la eco no vieron nada no descartaban que pudiera haber algo por ahí entonces al ver que sin medicación ha mejorado pues bueno me dijeron que habían dos opciones una es pincharle un hueso no era la médula sino una costilla o que más era pincharle el hueso hacerle lo del riñón y bueno pues tanto una como la otra son pruebas la verdad bastante agresivas entonces mi veterinaria que es de total confianza y yo sé que lo quiere muchísimo o sea ya no es un cliente sino ha demostrado que es más que un cliente suyo me dijo Eva si decides hacerle una de estas dos pruebas ¿qué conseguimos con eso? si realmente nos afirma que es una leucemia sí hay cosas para hacer pero tiene 12 años entonces tienes que valorarlo entonces yo que tengo a Snoopy desde que él tenía tres semanas de vida lo conozco muchísimo Pitis pero muchísimo o sea es que muchísimo y yo llevo ya muchos meses que tengo la sensación de que todo esto le viene de la boca que es lo que tiene es una infección en la boca cuando le hicieron la última limpieza de boca yo tenía estaba segurísima que le tenían que sacar un montón de piezas y no no le tuvieron que sacar ninguna lo único que tenía era mucho sarro pero no no le vieron ninguna pieza que se moviera ninguna caries ni nada pero yo siempre he estado que esta infección le viene de la boca ¿por qué? porque el aliento le huele bastante mal cuando le doy el antibiótico de la boca se le va entonces por su manera a veces de beber no siempre pero a veces cuando bebe gira la cabecita a veces cuando lo tocas por aquí chilla que no es siempre porque el otro día el veterinario le abrió la boca le estuvo apretando y no decía nada pero en cambio al cabo de un rato yo lo cogí aquí en casa y le toqué por aquí y chilla entonces yo tengo la manía de que es la boca entonces ahora me han dicho bueno pues vamos a darle un antibiótico para la boca y dentro de una semana hacemos otra analítica entonces si vemos que que mejora vamos a enfocarlo todo para la boca entonces así está Pitis él de ánimo pues bueno él siempre ha sido un perrito muy quietecito pues ahora después de toda esta traya que lleva de todos estos meses pues está más chafadito pero está bien no se queja no noto que tenga ningún tipo de dolor hay días que no quiere comer pero desde que está tomando el antibiótico de la boca está comiendo o sea que ahí estamos yo estoy más tranquila estoy más tranquila porque es que estoy muy muy convencida de que es de la boca espero no equivocarme cuando le hagan ahora este viernes la analítica pues depende como salga pues vamos a decidir a ver qué hacemos por dónde tiramos y tal pero bueno lo importante es que él está tranquilito come y bueno pues que está relativamente mejor ya no le duele la espalda o sea que de todo esto la cosa está mejor y bueno pues que decir os he tardado en hacer este vídeo porque bueno cuando me dijeron que ellos se pensaban que que puede ser una leucemia evidentemente os podéis imaginar como estaba y pero enseguida pensé que hay que ser muy positivo y que no quiero pensarlo que lo que sea será y ante todo es verlo que no sufre y que bueno que poco a poco vamos a ir tirando y eso pitis y desde aquí también quiero agradeceros a todos de verdad a todos mis pitis por todas las preguntas por todos los comentarios que me mandáis sobre Snoopy que de verdad que es una pasada que que madre mía que no tengo palabras para agradeceros esto y aparte de mis pitis a compañeros míos de aquí de Youtube como escucha que te diga José y Miguel que madre mía que gracias chicos que muchas gracias por vuestro apoyo y como ellos dos pues muchísimos entonces que nada os seguiré informando también me habéis preguntado mucho por mi suegro a ver deciros ahora os voy a explicar ya un poquito como fue como es lo de mi suegro mi suegro tuvo un ictus pitis y bueno un ictus muy fuerte estuvo en coma estuvo dos meses y pico en el hospital y muy grave porque se le fueron complicando las cosas y bueno pues ahora tiene que estar en una residencia porque no puede estar en casa porque le han quedado muchísimas secuelas y muy fuertes pobrecito nuestro pero bueno que también que estamos ahí luchando día a día y lo más importante es que él pues no no sufre y nada pitis que esto son las explicaciones que os quería dar tanto de una cosa como de la otra que tanto 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 me habéis preguntado y que nada que os quiero un montón que os mando un montón de besos y que nos vemos en el próximo vídeo pitis chao